ahora sí y muy bien y son donde dijo está donde dijo hemos llegado si es déjame hacerse y hablo contigo compañero veamos que sucede y hay algo más que te preocupe o no no estoy bien un comunicativo ¿cuál es la lección? muy bien entonces déjame contar tengo una aturdidora muy bien creo que descansaré un poco todavía falta para que anochezca creo que descansaré buena idea esta noche no habrá tiempo para dormir ¿a lo que? ¿debo descansar en la hoguera entonces? ok ¿qué onda? es como el silbido del pase místico para que abran la puerta que no funciona porque son marginados bueno ok ahí silbo de vuelta muy bien ya nos estábamos preocupando ¿se abre la puerta a una marginada? algunos excluidos cosecharon honor antes que desgracia me encantan las sellas tribales no he hablado con nadie y ahora los dos debemos callar pues estamos afuera del abrazo esto si es la naturaleza salvaje amenazas a las que nunca te has enfrentado vaya coraza qué clase de bestia era la tribu las llama dientes cerrados son relativamente nuevas y feroces desde que aparecieron por primera vez hace 10 años han matado a muchos valientes así veo dame más maderita más HP bueno papi ¿a dónde vamos? vamos allá entonces ¿no es cierto? muy bien ok o sea en resumidas cuentas voy a tener que luchar contra esa mierda no me voy más 6% fuego no hay nada para es la ranura vacía de esa arma muy bien ya estoy entendiendo cómo funciona esta wea cable eléctrico perfecto llenamos la aturdidora dame las flechas completas perfecto le damos más flechas estamos full avaliz para acá no es cierto una coraza de vigía recolectaré las piezas permanece atenta estoy atento tranquila tranquilo o sea estoy tranquila que no me va a dar el risco por favor no me digan que voy a tener que bailar contra esa mierda gigante vigía bien bien ¿para cuándo? muy bien ya estamos muy cerca porque somos los únicos por aquí esta noche porque no la cazan los valientes de la tribu lo intentaron los restos que pasamos serán suyos y mañana saldrán a cazarla de nuevo no será necesario a esta máquina la mataré yo o ella a ti si no tienes cuidado bueno bastante razón tienen todos aquí vigía o máquina del pastador grande buena buena las plantitas por acá recogemos las plantitas ¿me servirá? ¿qué pillaste? ¿qué hay? estoy aquí una logia entera destrozada por dintes cerrados ¿cuánto sabía en ese lugar? no te traje aquí para responder a preguntas te traje para ocuparte de eso no no hermano ¿qué es esa weá? como un tigre leopardo dintos de sable oh espera tiene abajo tiene la tiene la weá bajo el body con inteligencia ¿a lo dejarte de morir? está sola en esto es mejor que no me vea puedo usar la hierba para acercarme veamos ¿dónde puedo colocar mis trapas? ¿este weá? muy bien veamos este weá me está viendo este weá me está viendo veamos ¿qué mierda es esto? hay uno resaltemos el rastro a arañarse un poco a ver ¿dónde está el rastro del weón? yo no lo veo marcado ¿por qué no puedo ver el rastro? ajá ahora veo el rastro del amigo tengo que estar más cerca para poder este es el rastro del conchetumadre muy bien tenía que haberme acercado para poder ver el rastro muy bien tengo que esperar a ver como por donde bueno ya la cosa es que este culiao viene de aquí para acá y de alguna forma tengo que setear esta prueba de mierda seleccionemos la aturdidora este weón se va por acá me va a ver a correr hacia mí vamos a tirarle otra aturdidora luego de eso el weón probablemente voy a correr peligro nuevamente y vamos a tirarle una aturdidora por acá otra por aquí no es cierto yo creo que por eso estamos pero por si la emboscas necesito correr como nena necesito la munición correcta tenemos las de fuego y esta weá va a comenzar a suelta esto ahora es cuando me vio ven para acá concha de tu madre atúrdate oh concha su pene aturdío aturdío atúrdió anda pégale 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 el aturdidor, puedo crear mas muy bien, creados vamos hacia atrás un segundo, hay municiones que me falta flechas igneas crea mas termina de crear estas mierdas, muy bien cambia de rapido el arma ataque silencioso tu madre Vamos, picotealo Upa, 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 chalupa, chalupa, chalopita, 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 chalopita Calopita, 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 calopita Calopita, 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 calopita Es un compañero, eso, partner, eso, partner, eso No pasa nada Tenemos el carro por aquí Por acá El buen viene por aquí Cambiamos la munición de esto, traigamos a este, concha de tu madre Para acá, le daño, le daño, le daño ¡Oh, el buen salta, concha, su pene! ¡Dale! ¡Pinticote, dale, el hoyo! ¡Voy la siguis, la siguis, la siguis, la siguis, la siguis, concha de tu madre! ¡Buena, culiao! Dame pa' acá todo, hermanito ¿Para qué te traje aquí? Para responder preguntas, ¿no? Eloy La supervivencia requiere perfección Era una prueba, para pulir mis habilidades contra una máquina nueva No Sígueme ¿Dónde? ¿Ida? Son terrenos de caza de los Nora Debemos protegerlos Si no hubieras destruido al diente cerrado ¿Cuántos valientes habrían muerto o sufrido heridas mañana? Tu lección está en mi pregunta, Eloy Durante años has entrenado para ganar la prueba Pero solo por ti Como valiente, tu deber será luchar por la tribu ¿Cómo que la tribu? Dijiste que no los necesitaba Pero no dije que ellos no fueran a necesitarte a ti La fuerza de ser independiente, Eloy Es la fuerza para defender algo Servir a un propósito más grande que tú Esa es la lección que debes aprender No la olvides No olvidaré, padre Después de la prueba Y cuando yo ya no esté ¡Oh, el weón sabio! Ahí culiao sabio y ese weón Terminamos aquí Sígueme Muy bien ¿Dónde vamos? Ya salió el sol Hoy será tu último día en el abrazo como marginada Aprovecha el tiempo para concentrarte en los desafíos que te aguardan Cuando sea el momento de ir a Corazón de Madre Te estaré esperando por el camino ¿Hay algo que más que te preocupe? ¿Algo más que te preocupe? No, estoy bien Ok Entiendo tu última lección, Roast ¿Ah, sí? Pero si voy a tener que luchar Debe ser por algo en lo que yo crea Pues espero que lo encuentres, Eloy De verdad Ok, nos vemos en Corazón de la Madre Te veré en Corazón de Madre Así será Nos vemos Roast Bien Chicoteemos Objetos que no hacen falta Hay una hoguera maravillosa de la vida Hemos hecho Sebre, baby, baby, baby ¿Qué nos depara el destino? Hay un conejito No, 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 no Espera, wait, wait Cambia la munición a las normales No le da pena ocupar las municiones bacanes con esto Mierda Mientras tanto igual vamos a crear La munición de Deboleítico No tengo los recursos necesarios Por supuesto Unamos Madera de Hay más de esos bichitos ahí Hay de fuego Me pregunto ¿Cuánto daño le hará El fuego A estos bichos Si es que los hago explotar? Haré lo que sea necesario Oh, concha tu madre Oh, las aguas de fuego son brígidas Contra estos monos Bien Acá Vamos de alumbre Oh, mi trampa sigue acá A ver, cochino culiao Uh, motherfucker Y el fuego Espérate El fuego El fuego ¿Qué hace? Fuego ¿Qué hace? A ver, a ver, a ver Ahí está Oh, concha su pene Suen 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 Ahí, viene, viene Ahí, viene Y otros dos culiados por acá Pudimos el hoyo Oso Todas las cosas sirven en este videojuego Debo guardar silencio ¿Qué, hermano? ¿Qué hay? ¿Qué cerca? Oh, concha su mierda Me dieron, me dieron, me dieron Me dieron Aquí Oh, picos Pico, dale el hoyo Quémate, 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 culiao Quémate, culiao Quémate, culiao Quémate, culiao Quémate, concha Opa ¡Qué rap! Lente del galopador Muy bien Vuelvan a lo suyo Bien, hay otra fogata por este lado Ok, por acá Vamos a ver, baby Baby, 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 baby Vuelvan a lo suyo No, compadre No hay nada No hay nadie No hay nadie No hay nadie Tranquil, Injun Wayne Vivo, culiao Cuidado Oh, oh, me vieron Cuarto Oh, oh Buena Buenísima Buenísima, buenísima Nuevo nivel alcanzado Salud máxima más 10, muy bien Muy importante Hay un jabalí Vuestro jabalí Se murió ¿Qué mierda es eso, hermano? Un pavo Muy bien Vamos a ver las cosas de los animales Igual me puede servir para armar nuevas cosas ¡Jabalí! Bueno, ok El jabalí se vaya Voy a picotearme un poco el HP Todo HPcito Tenemos el rastro del pavo Vamos a crear más flechas nuevamente Antes de que Me enfrentemos contra algo Y no tengamos con qué defendernos Vamos hacia atrás Creemos más el tema eléctrico Capacidad de carga ¿Qué sucedió? ¿Me dieron más? Bolsa de aturdidora Aumenta el tamaño de la bolsa de aturdidora Así que Ah, ya Con mezclas de animales Y de huesas metálicas Puedo ir añadiendo nuevas cosas a mi inventario Muy bien Tenemos las armas Tenemos que tenemos 6% de daño Y 6% de extracción Tenemos nuevo Más 6% de daño de fuego Y no No me conviene Tenemos Algo nuevo para la aturdidora No tenemos nada para la aturdidora Aún Flapavito Llegamos adelante Vamos a hacer corazón de madre Yo creo que sería bueno en este juego Un viaje rápido Supongo que debe existir Debe ser atrás de las hogueras ¿No es cierto? ¿Qué pasó? Ya, pero Déjame ir a la foguera primero O sea, a la foguera A la Foguera ¿Por qué le dije foguera? Porque es como de fuego De su imbécil Sí, capitán Sí, supongo Hay Más ruido de lo que esperaba Nunca habías estado tan cerca Parece que todo es más grande Pronto te resultará familiar Como un hogar No estoy tan segura Busca a la gran matriarca Tursa ¿Te ayudará? ¿Te preocupa algo más? ¿Algún último consejo? ¿Alguna última lección Antes de entrar? No Ya sabes todo lo que podía enseñar Del exterior Aprendí de ti No del exterior Pero no sé si mi arco Y mi lanza Servirán de mucho Allí dentro Con la ayuda del arco Y la lanza Conseguirás lo que llevas Tantos años deseando Ailoy Respuestas Muy bien Estoy preparada Estoy preparada Nos vemos en casa En unos días No me encontrarás ahí Ailoy Toma No Ella no sería marginada Y él sería marginada Entonces no pueden comunicarse No ¿Por qué hablas como si no fuéramos a vernos nunca más? No No Tú debes estar con la tribu Y yo siempre seré un marginado Pero yo te dije que tenía una solución Iré a verte en secreto Seré yo quien incumpla la ley No tú Ni siquiera tienes que hablarme Este Vínculo conmigo será un lastre para ti Mi deseo es que te integres a la tribu Y has vivido suficiente tiempo aislada Nunca ha sido así No Por tu propio bien Debo irme donde nunca me encuentres Esto Es un adiós No Rost ¿Mi papá se va? Te voy a encontrar con Chetumare No No lo es Me enseñaste a seguir rastros Puedo seguirte Donde vayas Esta vez no Esta vez Y siempre Llevaré esto cuando te encuentre Que la madre te bendiga Ailoy No Eloy Rost Y a ti No papi Papi chulo Venga a mi Venga a mi Se me fue mi papi Buah Esta la wea que triste Debo dejarlo ir Por ahora Primero la prueba Después seguiré su rastro ¡Apia! ¡Apia! Date la vuelta marginada O sangrarás Tú decides ¡Apártense! ¡Apártense! ¡Valientes! ¡Abran paso! ¡Es bienvenida aquí! Corazón de madre Se abre para ti Niña Ven conmigo Pocos Nora Son tan maleducados Como esos idiotas ¿Eres Tirsa? Y quien más iba a hacer Acompáñame Por supuesto Y estaba justamente esperando Esperando este día ¿De verdad? Oh, sí Pero por el momento Debo dejarte Tengo más forasteros Que proteger esta noche ¿Tienes qué? Emisarios de otra tribu Los Karya Vinieron a observar la prueba Y como odian los Nora Los Karya ¿Karya? Pero eso es problema mío Hablaremos luego Mientras tanto Disfruta del festival ¿Qué? Bajando por el camino A la derecha Encontrarás a un viejo amigo Impaciente por ver Pero aquí no conozco a nadie Eso dice lo mejor a él Ya hablaremos luego Que la diosa te proteja ¿Qué está pasando? Habla con tu viejo amigo Muy bien Muy bien Están todos festejando Pero tenemos un amigo Pasa acá Interactuar O sea, para qué mierda Quiero interactuar Una noche de descanso Y estaré a punto para ir Eloy Eres tú, ¿verdad? Hola Eres Eloy, ¿verdad? He recordado bien tu nombre ¿El que salvé? ¿Eres el viejo amigo Que mencionó Tirsa? No te conozco Veo que no me reconoces Claro, ha pasado tanto tiempo Me llamo Teb Tenías la mitad de mi tamaño Cuando me salvaste De un rebaño de máquinas Lo recuerdo Quisiste agradecerme No he olvidado ese día Llevo años con ganas De volver a verte Esperaba que vinieras A la prueba Como ves Eso de cazar No era mi fuerte En vez de eso Hago prendas para la tribu Fabrico ropa y armaduras Te prepare un atuendo especial Para este día Espero te guste Apuesto que ¿Cuánto me costará? ¿Costar? Nada Es en agradecimiento Por aquel día hace años Les apuesto Que tiene menos ropa De lo que Ella debería de tener Este es el que tengo Ok Efectivamente Sobreviviente Nora básico Este hueá como que Me aumenta Todo 5% De daño Este es gratis ¿No es cierto? Una armadura Nueva de valiente Nora cosida por Teb Y rematada con Diseños Propios de Eloy No ofrece protección No ofrece protección Pero puede mejorarse Muy bien Pongámosle la ropa Que el bueno nos hizo Para sentirnos mejor Aunque esta Se ve mucho mejor Bien Veamos que más Tiene este tipo Caja de muestras Gratuitas Muy bien Listo Pruébatelo Cuando quieras Gracias Teb Nunca había tenido Nada igual Toma Es para ti Creo que te protegerá Mejor que Lo que llevabas Cada atuendo Tiene sus ventajas Es cuestión De equilibrio Bueno No quiero Entretenerte más Ve a la logia De las matriarcas Si quieres ver A Tirsa Lo reconocerás Al verlo Un gran edificio De madera Con una multitud Furiosa afuera Tirsa dijo algo Sobre unos emisarios De otra tribu Si Por eso Está furiosa La multitud Los Kars Ya visitan Nuestra tierra sagrada Por primera vez Desde hace años Seguramente Volarán tomates Y quizá Alguna piedra Espero que lanzas No De todas formas ¿Lista para agacharte? No sé Si puedo Por supuesto Supongo que Déjame Revisar Mi Inventario La lanza Yo puedo cambiar Nada todavía Pero seguramente La puedo Atuendos ¿Cuál de los atuendos Tengo? Sin duda Este atuendo Está mejor Puedo perder Los otros atuendos No es cierto Con el paso del tiempo Espérate La caja de tesoro Recién tenía Algo Espérate No es creación Es inventario Atrás Ah En inventario Atrás Cajas del tesoro Bueno Acaba de obtener Muchos objetos Marilloso Bien ahí Como llegando Al edificio Ok Creo que esto no es para mí Me voy No me quiero meter en la fogata Bájate Ya es suficiente Con que estés borracho ¿Por qué tienes que treparte En las casas? Nah Se supone que no debo subirme A los techos De otra gente No habrá competencia En la prueba La victoria está en Baja de ahí Ah Pero que idiota es Todos los años Lo mismo Todos los años Pobre hueón Pobre hueón Escuchen atentamente Pues tendrán que contarlo Cuando yo no esté Al principio Toda la vida Procedía de la madre Personas Madre Pueden callarse Quiero escuchar a la señora Ya vayas a la chucha Se llega Oh que rico Y prometieron Hola ¿Qué me habló? Oh el comerciante ilegal Darst ¿Qué estás haciendo aquí? Cuidado Haz como si no nos conociéramos Se supone que no debía Comerciar con marginados ¿Recuerdas? ¿Cómo olvidarlo? Y qué generoso eres Hablándome ahora No seas así Sabes que mañana Te animaré en la prueba Estoy impaciente Por ver sus caras Cuando ganes Y si necesitas Algún suministro De última hora Aquí me tienes Muy bien Comercial Todas las ventas Son definitivas Si se rompe Mala suerte Ah claro ¿Qué más? Todas las hueás De colores Con Valiosas para los mercaderes Las vendemos Aquí me dice Para qué sirve Abajo Se usa para Muy bien Esto es para vender Para vender Para vender Para vender Crear objetos Crear objetos Crear objetos Viaje rápido Qué rico Listo Con muchas esquirlas Vamos a ver Qué podemos comprar Tenemos onda Tenemos trescientos Y tantos Concha de tu madre A ver Arco preciso Arco de guerra Esto tiene Más manejo Yo ya tenía Aturdidora Que le puede servir Esto hace más daño Eso sí Y penetra más armadura Tiene Tiene peor manejo Por el momento Estamos bien Buena suerte Mañana Eloy Vemos las cosas Así tal cual Por el momento Y qué pasa Acá chiquillos Nos sabremos En La siguiente edición De Horizontal Down Adiosito Amigos míos Gracias Gracias.